¡Arelita! ¡Arelita! ¡Por fin! ¡Ya vino! ¡Me alegro, me alegro! ¡Mire! Estos recibimientos son bien emotivos siempre. ¡Mire! Quiero contarle algo. ¡Uno! ¡No! Los números no. Póngame atención. Así dice el vecinito Meléndez. ¡Mire! No sé si usted ya se dio cuenta, pero Felipe andaba medio tartamudo. ¡Mire! Si no existiera la vecina Adelita, yo no sé cómo hicieron. ¡Vecina! ¡Véngase! ¿Para dónde van? ¿Están coquetas? ¡Coquetísima vecina! Pues sí, suelta la sopa. ¡Mire! Gracias a Dios que ella hizo un menjurje y mire, le quitó todo eso de que el hombre... Tartamudida para... O sea que ahora ya Juan está bien nuevamente para que le tire... ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¿Y por qué me agarra así? Pesa más que milloneta usted. ¿Y por qué me agarra así? Sinceramente no entiendo de qué están hablando. ¡Que Juan ya habla vecina! ¡No podía hablar! ¡Ya se arregló! ¡Qué bueno! ¡Mire! ¡Gracias a Dios! Le echo un montón de hierbas ahí. ¡Cinco negritos! ¿Qué le echó esto? ¿Qué le echó esto? ¿Y no le dio nada ahora? ¿Dio al baño? ¿Se desmayó? ¿O algo? ¡No le dio al baño! ¡Como que tapado estaba vecina! ¡Mire! ¡Como siempre! ¡Ay no! ¿A que vez que se desmayó ahí quedó en el suelo? ¿Cuándo fue eso? ¡Ah! ¡La ves pasando así! ¡Mire! Pero usted tranquila. Gracias a Dios que ya se solucionó todo. ¡Ya ve! ¡Y ya le va a hablar bien! ¡Feliz! ¡Feliz! O sea que le decía a Arelita. ¡Mira esa mujer! Yo creo que sus felicidades. Espérame. ¡Ah! ¡No! ¡No aguanto! Usted está loca. ¡Miren! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya habla Juancito! ¡Ya habla Juancito! ¡Ay! ¡Mire! ¿Qué? ¡No se va a equivocar pensando que somos Juan usted! ¡No! ¡Yo así la veo! ¡Becina! ¡Qué bueno por usted! ¡Me alegro que esté feliz vecina! Fíjese que yo estaba un... ¡Ay! Verdad mi casita. Como pensando. Y... He dicho. ¿Qué sería de los vecinos trabajando? ¡Ah! ¡Sí! Lo que hacen los muchachos. ¡Miren! Este trabajo es demasiado pesado para nosotras. Más para mí. Que yo no soy acostumbrada. Vecina. Pero es que no sería todo el tiempo. Vecina. Es una jornada. ¡Ah! Sí. Es una jornada. Porque todo el día completo quedamos exhaustas. ¿Y sabe qué? Hemos venido a disfrutarnos. A trabajar. Dígame. ¿Qué tienen en mente? Yo quiero que usted esté feliz. Y sé que... Usted quiere quedar bien con Juancito. ¡Vaya! Está bien. La voy a apoyar. Entonces. Entonces. Yo le sugiero que busquen ropa adecuada. Pero miren. Yo no tengo botas. Aunque mi abuela dice que dejó... Mi primo hay unas ahí. Yo creo que tengo botas. Pero mi primo era... Sí. Yo creo que sí. Tengo un par de botas ahí. Medio cómodas. Si no, unos sapos voy a sacar. ¿Y usted? ¿Uno qué? Unos sapos. Así le llaman a las dinas esas de hoyitos. Sí, sí. No, pero mi primo dejó uno. Yo tengo unos trucos ahí. Miren. Sí. De mucha ayuda. Entonces. La voy a apoyar. Por primera vez. Ay, de lo emocionada. Ay. Qué importante. ¡Vimita! 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 ¡Ya! Mira esta pupu anda ahí. ¿Qué pupu? No, se me reventó. Y esa es nueva moda usted. Se me reventó la chancreta por venir contenta, corriendo. Y eso. A contarle. ¡Uy! Que ya arreglé a Juan. ¿De dónde? De que se hablaba mal. Ya lo arregló. Es que es como... ¡Siéntese! Ahí. Que lo deje... ¿Qué es eso? Pues sí. La cara era la que traía. ¿A dónde quiere que me siente usted? Como Adelita solo es juegos. Ay, sí. Me va a aceptar. Sí. Como Adelita solo es juegos. Porque con eso de que los meljurges, que no sé qué y todo. No es meljurges, es menjurges. Ah, ya no es medicina. Es que la primera que hice fue una medicina. Tantos experimentos. Pero... Agradezca que el hombre ya... Puede hablar bien, o se curó, o no sé si le agarró peor, la verdad. Es que usted tiene que ser muy cuidadosa al momento de hacer esas cosas. Recuerde. Los errores pasan. Y mire, ya le pasaron una vez. Yo no sé si a usted le va a encantar. Ah, bueno. Sí, es cierto. Dos. Pues sí. Sí, yo sé. Pero... Encontré la solución. De su problema. Hombre, no sea así. Vaya, pues. Hizo el milagro. No, tampoco. Simplemente... Fui a ver quién me ayudaba, quién me daba como una asesoría. Se investigaba qué podía hacer. Y pues... Gracias a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Ahí estaba Josué y Meléndez. Y Josué. ¡Ey! Entonces, denme a mí. Así que le voy a hacer una. Tal vez esta sí le funcione. No se vaya a equivocar. Le quito los tatamudos a Juan. ¿Y qué tal si deja al pobre hombre peor? No, porque esta sí es la correcta. ¿Sabe por qué? Porque le eché un huevo de hualcachilla. Ah. Ay, es que ella y su invento. Tenga cuidado. Bueno, si le sale bien que el pobre hombre hable normal de Josué, usted intente. Va a ser exitoso, pero si a él se le cae la lengua o cualquier otra cosa. ¡Ay! ¡Ay! Con usted no se sabe, Adela. No sea así. Cualquier cosa puede pasar. Pero... ¿De qué se le caigan las cosas? No. Imagínese de tartamudo y después que de mudo y ya no hable, peor. No. No. Pobrecito. Por eso lleva el huevito, porque es la hualcachilla que es un pajarito y los pajaritos... Hablan. Sin parar. O sea... Ajá. Es que... Ay, bueno. La verdad es que yo respeto su decisión de querer... Porque yo creo que usted lo hace con la intención de ayudar a las personas. No. Y los peligrosos. Pues yo sé que hubo un peligro. Imagínese que sí. Sí. Había que llevar al hombre al hospital. Y ni seguro tienen esos muchachos. No. Es que recuerden una cosa. Las intenciones siempre pueden ser las mejores. Porque usted es de esas personas que les gusta brindar su ayuda al momento de hacer su medicina y todo eso. Pero si él, muchachito, no se cura, ¿qué hubiera hecho? Directo al hospital, ingresado, le pueden sacar la lengua, de que hable. Acuérdese que esos tratamientos son los que les hacen, creo yo. Y eso no es nada. ¿Saben la situación en que Adelita podría haber estado? Allá, presa. Presa y nosotros las vecinas hubiéramos llegado a visitarla. Porque estas cosas se pagan con prisión. ¿Por qué? Porque usted está atentando contra la vida del pobre hombre. Pero yo no le dije que se lo tomara, ¿verdad usted? ¿Qué nos íbamos a imaginar? Una cosa, le respondo. Si a usted yo le doy algo y usted se queda sin hablar, usted me pone una demanda. Porque ese es un error mío. Al final tenemos que pagar por esas cosas que hacemos. Pues sí, pero gracias a Dios ya es solución, ¿no? Y le voy a dar a José también y ya me voy porque voy a dar la chancleta. Permítame. Bueno, mire. Ay, no, es que camine bien, pues hágale, hágale. Ay, espere. No, no, es que está saltadito, ¿quiere? Ay. Mire, chineada me dan ganas de llevarla. Llevo la chineada. Por favor, llévenme así. Así vaya. Agarra a la prima. Pobrecita. No, no, despiendo porque anda falda y todo. Ay, espérate, no sé, no sé. ¿Qué se le dijo? Qué se le dijo. ¿Qué se le dijo? ¿Cómo me estaba llamando? ¿Cómo me estaba llamando? Tengo una llamada. Me dijo que es difícil. Vos te tendrás que ir para empañarte siempre, y tendrás que comportarte bien. Si no, te vas allá. A mi marido, al pecho. Mi marido es que tú no le llenas de tu malo, ¿eh? Yochoa. ¿Qué pasó? Está fuerte el chimuelo. Las chancletas del chimuelo. Con cachemprín viene blando. Ah, pues sí. Que se comporte bien. No le van a medir el pecho. No, está bien. Está rico. Está poderoso ahí. Usted pone la broncella y se agarre el color. No, ¿qué le pasa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Pues sí. ¿Y usted ya está? Sí, fíjese que sí. Yo a usted lo miro. ¿Por qué? Porque realmente hablar así como usted habla es cosas serias. Ah, no, no. Pues sí. ¿Qué quiere decir una cosa? Y las personas piensan las cosas. Sí, piensan las cosas que no son. Piensan las cosas que no son. Y ya piensan. Ya piensan las cosas. Pues sí. Y mire, yo hasta la respiración sentía que me ha ido. Pues sí. Hasta la tráquea duele. Sí, sí. Lo que pasa es que como... Exacto. No, no está acostumbrado uno. Sí. Y entonces... ¿Cómo que cuesta? Sí, no, no. Yo decía, pobrecito, Josué. Yo decía, yo... Hoy... Hoy veo las cosas desde otro ángulo. ¿Le puede decir? Porque... Es bien complicado. Y mire... Allí... Ahora yo le puedo decir de que... Estamos para comprenderle y echarle la mano. Pues sí. No, no. Y si se... Se agrega de la de eso. Pues porque... En principio... Cuando yo le hablaba o algo a las personas. No, no. Sí, piensan mal. Mucho ahí. O piensan que uno por burlarse a ellos. Es que es cabal y yo no, no. No, no puede ir así uno por la vida, pero... Y a veces uno... No sé si es serio hablando y... Y las personas... Es bien como que son los locos. Sí, sí. No le to... Sí, todos lo toman a mal. Tienes razón. No, no, no se... No se puede, pues. No, no se puede. No se puede. Y hasta a uno se disgusta. Que cabal y uno... Todo ahí respipira y... Y ahí... Es mejor que... Tranquilizarse, voy a tomar agua. Y mire, si yo con la velita... Para querer hablar... Pues cosa seria. Ah, pues sí. O sea, no había más que decirle. Casi el seño se lo decía todo. Sí, sí. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que si yo soy de esos... De los sordos budos, va? Pues sí. Y la cosa es que como ustedes... O sea, no se sabe bien ni nada. ¿Cómo? Peor. Peor. Pues sí, a ustedes ahí... ¿Cómo se sabe salir ahí? Sí. Sí. No le voy a caer cachifle. Ah, no, aquí lo van a dar. No, por aquí está, ve. Eh, mire. Está haciendo una calor... Ja, pues sí. Brutal. Yo ya voy a tomar agua. No, eh, mire. Eso le va a hacer. Agua es de tomar un montón. Y a los chivos. Hay que darle a las chivas. Están machos todas las carillas. No pueden. Que llenarles siempre las pipilas. Sí. Es más que viste que esta... Esta no tiene agua. Así que le vamos a ir al tío Carlos que nos preste la mancera. Sí, sí. Y la llenamos. Aquí está de soles de echarle el agua. Sí, sí. Pero aquí hay que limpiarla. Sí. Hay que limpiarla. Por favor. Venimos ahí. No, hombre. Pero yo la última vez al tío Carlos. Por allá lo vi yo. Sí, va. Venga. Pues vamos por por ahí. Te lo ve. Sí. No. 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 Gracias.